El evento convoca a todos los humoristas del país en una noche en la que el humor y la emoción serán acompañados por invitados sorpresa. El evento es una coproducción de la agencia Córdoba Cultura en conjunto con Marcelo El Coto y el grupo de humoristas amuchados. La velada constará de dos partes, un conversatorio en vivo entre Luis Landristina y Mario Pereira y una segunda parte en la que humoristas de todo el país homenajearán a Don Luis con su participación en el escenario principal. El encuentro de humoristas es un evento solidario, el costo de la entrada es de 400 pesos y lo recaudado será beneficio de Fundación YKQ del Padre Mariano Oberlin. Las anticipadas pueden adquirirse en boletería del Teatro Real o por el sistema autoentrada.com. Un obra solidaria el día miércoles 14 de noviembre por la tarde la presidenta de la agencia Córdoba Cultura, Nora Vedano, junto a Marcos Bobo recibieron al Padre Mariano Oberlin y al humorista Marcelo El Coto. En el encuentro conversaron sobre la importante obra de inclusión y contención social que la Fundación YKQ, que dirige Oberlin, realiza en la parroquia Crucifixión del Señor en los barrios Müller y Maldonado. Allí, según manifestaba Oberlin, se está organizando una banda infanto-juvenil, una biblioteca y un espacio dedicado a la cultura. Punto. Estos espacios culturales y comunitarios son verdaderos centros de contención de niños y adolescentes con problemas de violencia y drogadicción, como así también puntos vitales para una socialización sana de los vecinos. Durante la reunión, la presidenta de la agencia Córdoba Cultura compartió las políticas de apoyo a bandas infanto-juveniles de toda la provincia, a bibliotecas populares, clubes sociales y otros centros comunitarios que conforman el tejido social de Córdoba y pugnan por una mejor calidad de vida para todos los vecinos y vecinas. ¡Gracias!